Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos, qué gusto de saludarles. Bienvenidas, bienvenidos, sorteos en vivo, lotería, junto a Camila Chula. ¿Cómo te va, Camila? Muy bien, Sergio, feliz de acompañarte en este sorteo de Quino número dos mil doscientos quince. Correspondiente a este día, domingo seis de octubre de dos mil diecinueve, en que saludamos a nuestra notario, señora Huacolta, a Edo Ormeño. ¿Cómo está? Buenas noches. Nuestra notario, previamente al sorteo de hoy, ha certificado en acta la balota que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo dos mil doscientos quince. ¿Correcto? Muy bien, listo para comenzar. Le cuento cuál es el monto, lo vemos en pantalla. Cuatro mil ochocientos millones de pesos. Que le vaya muy bien, comenzamos. Señora Huacolta, le invito a tomar ubicación. Vamos a ubicarnos nosotros al ladito de esta tómbola porque nos vamos de inmediato a jugar. Le deseamos mucha, mucha suerte. Comenzamos a las veintidós treinta y uno con nuestra primera categoría, que es Quino, con un monto de, atención, trescientos cincuenta millones de pesos, que pueden ser suyos. ¿Por qué no? Confianza, que le vaya muy bien. Comenzamos. Primera balota, número once. Diecisiete. Balota, número diecinueve. Catorce. Balota, número tres. Número seis. Número seis. Veinte. Número cinco. Número cinco. Siguiente balota, número cuatro. Dieciocho. Veintitrés. Balota número nueve. Se nos viene ya la penúltima balota. Atención. Ahí la tenemos, número siete. Buscamos la última balota por un monto de trescientos cincuenta millones de pesos. Mucha suerte con esta última balota, que es la número veintidós, ¿cierto? Veintidós. Correcto. Muy bien. Vamos entonces, ahora ya tenemos los catorce números. Los reiteramos. Vamos. Aquí están. Ponga atención. Atención. Once, diecisiete, diecinueve, catorce, tres, seis, veinte, cinco, cuatro, dieciocho, veintitrés, nueve, siete, veintidós. Y estamos listos para continuar porque usted ya sabe, mi estimada amiga, mi estimado amigo, que con Kino de Lotería siempre hay muchas más opciones. Es por eso que los invitamos a jugar Kino con todo y así tener más posibilidades de convertirse en millonario o millonaria con nuestras categorías. Kino, chanchito regalón, combo marraqueta y el chao jefe que ahora es de por vida. Comenzamos con nuestro Kino. Muy bien. Cuando son las veintidós con treinta y cuatro minutos en noche de domingo, le cuento cuál es el monto de esta categoría. Atención. Son trescientos diez millones de pesos que pueden ser para usted. ¿Por qué no? Que le vaya muy bien. Mucha suerte. Comenzamos. Primera balota. Ya la tenemos. Número trece. Número trece. Número cuatro. Balota número tres. Uno. Número cinco. Número cinco. Número diecinueve. Balota número quince. Número nueve. Número nueve. Número nueve. Número nueve. Dieciocho. Número veinte. Once. Número doce. Estamos en la categoría requino buscando un monto de trescientos diez millones, trescientos diez millones y nos vamos con la última balota que es la número veintidós. ¿Estamos listos? Muy bien, vamos entonces con el recuento de los números ganadores. Aquí están. Trece, cuatro, tres, uno, cinco, diecinueve, quince, dieciséis, veinticinco, dieciocho, veinte, once, doce, veintidós. Seguimos avanzando en nuestro sorteo de esta noche cuando son las veintidós con treinta y siete minutos. Les cuento que nuestro siguiente monto es de, ojo, atención, mil doscientos cincuenta millones de pesos, Camila. Así es, sigue engordando nuestro chanchito regalón y lo único que quiere es regalonear a todas las familias chilenas. Así que, ojo y mucha suerte con sus catorce números. Que le vaya muy bien con nuestro chanchito regalón. Lo reiteramos, mil doscientos cincuenta millones de pesos que puede ser para usted. ¿Por qué no? Que le vaya muy bien. Comenzamos, veintidós con treinta y siete minutos. Y ya tenemos la primera balota, número doce. Veinticuatro. Diecinueve. Número once. Balota número nueve. Número trece. Catorce. Número diez. Veintidós. 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 1.250 millones de pesos. Vamos a ver, última balota es la número 17. Y estamos listos, ya comenzamos entonces con el recuento de los números ganadores. Aquí están. 12, 24, 19, 11, 9, 13, 14, 10, 22, 6, 8, 4, 7, 17. Futura mamá, futuro papá, ponga atención, este mensaje es para usted. Claro que sí, saludamos a esa futura mamá y a ese futuro papá, porque seguro que el niño que viene en camino viene con la marraqueta bajo el brazo y tremendos premios. Una casa, un auto y un sueldo de 500 mil pesos todos los meses por 10 años. Mucha suerte con nuestro combo marraqueta. Que le vaya muy bien, jugamos con marraqueta a las 22 con 40 minutos. Comenzamos, mucha suerte. Vamos entonces a buscar estos 14 números. Comenzamos nuestro combo marraqueta con la balota número 24. Número 7. Balota número 5. Balota número 5. 12. Número 1. Número 7. 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 Número 18. 25. Balota número 4. Número 13. Número 23. Y atención porque ya se viene la última balota de nuestro combo Marraqueta. Última balota que es la número 15. Y estamos listos para comenzar con el recuento de los números ganadores. Ponga mucha atención, son los siguientes. 24, 7, 5, 12, 1, 11, 14, 20, 18, 25, número 4, 13, 23, 15. Y estamos listos para continuar y listos para comenzar porque no es cierto a cumplir con todos sus sueños. Ponga atención ahora. Llegó el momento más esperado por todos los chilenos. Es el momento de decir chao jefe de por vida en sus dos categorías. Un sueldo de 500 mil pesos todos los meses, toda la vida. O un millón de pesos todos los meses de por vida. Comenzamos con nuestra primera categoría. 500 lucitas todos los meses, toda la vida. Mucha suerte. Y nos vamos con nuestra primera extracción que es oficial. Que comienza exactamente a las 22 con 43 minutos de noche de domingo. Mucha suerte. Comenzamos primera extracción. Chao jefe de por vida. Primera balota, número 10. Ocho. Número 5. Balota número 22. Balota número 6. Número 13. Balota número 4. Balota número 4. 16. Número 17. 21. 12. Balota número 9. Número 17. Número 17. Número 17. 11. Y nos vamos con la última balota de esta primera extracción. Chao jefe de por vida. Última balota número 23. Y es el momento ahora de comenzar con el recuento de los números ganadores de esta primera extracción. 10, 8, 5, 22, 6, 13, 4, 16, 17, 21, 12, 9, 11, 23. Y nos vamos de inmediato con nuestra segunda posibilidad, segunda extracción que es promocional. Igualmente podemos gritar con todas nuestras ganas mañana mismo. Chao jefe de por vida. Comenzamos a las 22.45 minutos. Primera balota número 21. 14. 11. Número 22. 1. 16. Número 22. Número 22. Número 23. Número 22. Número 23. Número 13. Siete. Siguiente balota. Nueve. Número 23. Diecisiete. Balota número 6. Atentas, atentos, que buscamos ya la última balota de esta segunda extracción. La última es la balota número 10. Estamos listos, ya tenemos los 14 números. Los reiteramos, Camila, de inmediato. Aquí están. 21, 14, 11, 22, 1, 16, 19, 13, 7, 9, 23, 17, 6, 10. Seguimos soñando, ¿por qué no? Nos vamos ahora con esta nueva categoría. Camila Schuller, cuéntanos. Seguimos soñando con las vacaciones de por vida. Esta vez con un sueldo de un millón de pesos todos los meses, toda la vida. Mucha suerte. Comenzamos. Primera extracción comienza a las 22 con 48 minutos. Vamos entonces a ver cómo anda la fortuna. Imagínense un millón de pesos todos los meses, durante toda su vida. Primera balota de esta primera extracción oficial, número 18. Balota número 11. Número 11. Balota número 10. 20. 20. Número 12. Balota número 9. Número 12. 1. Número 12. Número 12. Balota número 25. Número 12. 6. Se nos vende ya la penúltima balota de esta primera extracción oficial. Número 21. Atentas, atentos. Última balota. Número 3. Muy bien, estamos listos. Vamos entonces con el recuento de los números ganadores de esta primera extracción. Son los siguientes. 18, 11, 17, 10, 20, 15, 9, 1, 2, 25, 16, 6, 21, 3. Y estamos listos para continuar cuando son las 22 con 50 minutos, casi 51 minutos en noche de domingo. Anunciamos ahora nuestra segunda extracción promocional. Igualmente puede llevarse un millón de pesos todos los meses, toda su vida. Primera balota, número 18. Número 7. Balota número 3. 20. Número 25. Balota número 5. Balota número 5. Balota número 5. Balota número 5. Balota número 6. 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 número 23 balota número 10 penúltima balota segunda extracción promocional número 6 y atención porque nos vamos a buscar ahora la última balota mucha suerte última balota ya se viene ahí la tenemos número 4 y estamos listos muy bien comenzamos entonces con el recuento de los números ganadores Camila 18, 7, 3, 20, 25, 5, 12, 16, 2, 22, 23, 10, 6, 4 muy bien ahí estaban los números ganadores de esta segunda extracción y ya comenzamos a despedirnos Camila Chuller pero antes de irnos les recordamos que pueden unirse a nuestro club quino porque puede que se estén perdiendo de muchos beneficios claro y no olviden que el club quino es el club de todos los chilenos por algo será y antes de irnos también les recordamos que cualquier información adicional que necesite no duden en ingresar a nuestro sitio web www.lotteria.cl cuando son las 22 con 53 minutos nos estamos despidiendo hemos finalizado nuestro sorteo 2.215 de quino de lotería correspondiente a este día domingo 6 de octubre de 2019 hoy nos acompañó nuestro notario señora Huacolta Aedo Ormeño nos vamos nos vamos que tengan muy buenas noches felicidades linda semana chao 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 chao